La Junta de Andalucía avanza en sus presupuestos para 2021 tras el acuerdo alcanzado con Vox. Así, el Gobierno de PP y Ciudadanos pacta su tercer presupuesto con la formación, que llevará a Andalucía más de 40 millones de euros. Yo creo que es una magnífica noticia la firma de este acuerdo de 34 puntos que hoy hemos firmado y que garantiza la estabilidad para el resto de la legislatura. Además, son unos presupuestos importantes por el momento en el que todos nos encontramos y que son imprescindibles, si me lo permiten, para afrontar la recuperación económica en 2021 y también para, lógicamente, los próximos años. El acuerdo, firmado este miércoles por el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, el consejero de Hacienda, Juan Bravo, y el portavoz de Vox en el Parlamento, Alejandro Hernández, supone la retirada de la enmienda a la totalidad planteada por la formación y son el resultado de cesiones y concesiones. En cualquier negociación, todas las fuerzas políticas, y en este caso, tanto el Gobierno como el grupo parlamentario de Vox, hemos tenido que hacer cesiones y concesiones. No puede ser de otra forma. Lo otro sería imponer. Y creemos que por esa vía es imposible llegar a acuerdos. Es más, los que están en esa vía realmente no tienen voluntad nunca de llegar a acuerdos. De este modo, se asegura la aprobación de las cuentas para el próximo año, además de avanzar algún compromiso de cara al presupuesto de 2022 y garantizar la gobernabilidad durante toda la legislatura.